Iniciamos con toda la información porque durante este año la cifra de homicidios en los pasos irregulares que conectan a Norte de Santander con el estado Táchira han ido en aumento. Así lo dio a conocer la Policía Metropolitana de Cúcuta. Diana López, buenas tardes. Usted tiene más detalles de esa información. ¿Cuál es la cifra registrada en lo que va corrido del año? Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Según las cifras entregadas, cerca de 20 homicidios se han registrado en los pasos irregulares que conectan a Norte de Santander con el estado Táchira. De estos, 15 cuerpos han sido hallados del lado colombiano y 5 en territorio venezolano. Según las autoridades, los pasos irregulares continúan siendo el escenario de los homicidios en la zona de frontera. Así lo demuestran las estadísticas, pues durante este año se han registrado cuatro homicidios más que en el mismo periodo del año anterior. Se han tomado acciones. Una de ellas es agilizar los procesos investigativos, articularnos mucho más con las juntas de acción comunales, con los barrios, y la identificación de los riesgos por parte de la policía, por parte de la alcaldía, estar haciendo presencia con los gestores de convivencia. Para algunos analistas del tema, a pesar de la habilitación de los puentes que conectan a Norte de Santander con el estado Táchira, los pasos irregulares siguen siendo el escenario favorito de grupos como el ELN y el Tren de Aragua. Esta es una frontera que como lo demuestran las estadísticas, lo demuestran los hechos, en el cierre de la misma, es decir, no solamente aumentaron los grupos al margen de la ley en esta zona, sino el control territorial, poblacional, social, económico. Para las autoridades y también para los analistas de seguridad, el ELN es el principal responsable de la mayoría de los hechos registrados en esos pasos irregulares, pues es un grupo que domina toda la zona de frontera, especialmente del lado venezolano. A mayor cantidad de posibles víctimas podríamos decir que mayor cantidad de posibles casos. En fin, son las autoridades las que tienen que salir en este momento a darle tranquilidad a la ciudadanía, diciéndoles cuáles son las actividades que se van a desarrollar. Los análisis que han hecho las autoridades judiciales sobre estos homicidios, han revelado que muchas de las víctimas de la frontera viven en territorio venezolano y son raptadas allá. Las mantienen varios días amarradas en una finca cerca al río Táchira y cuando las van a asesinar, las pasan a Sevilla, El Rosario, Cúcuta o Puerto Santander.